El día de hoy vamos a jugar Alt-Torture en Roblox, un juego donde tendremos que escalar, pero no será tan sencillo. Estamos en los 0 metros y tenemos que llegar hasta los 300 metros. Suena poquito, pero va a estar complicado. ¿Por qué? Porque estamos unidos a otra persona. Tenemos aquí una cuerda que nos lleva con Maincito Alex. Él y yo vamos a intentar llegar hasta arriba. Así que, gente, síganme. ¡Empecemos a trepar! Brinca, brinca, brinca. Y espera, ¿aquí qué dice? Este es Bob. Él cuida tu progreso. ¡Ah, me jalan! ¡No! Bueno, ese era Bob, creo. Creo que estos son como puntos seguros. Por si te llegas a caer, que te tepes con Bob. Hola, policía, ¿cómo estás? Esto no es demasiado arriesgado. O sea, que vayamos así sin arnés y si me rompo la pata. No creo que ninguna ambulancia llegue aquí. ¡Uy! Antes de que empecemos, Alex, quiero voltear a ver arriba. No, hombre, ni siquiera se ve el tope. ¿Lograremos salir como de esta cueva o todo será dentro de la cueva? Bueno, ni idea. Alex, sígueme. Mira, tengo un plan. ¿Tú qué me estás escuchando? Yo brinco primero y tú me sigues por atrás, ¿va? Ahorita ya que se empieza a complicar. Brinca, brinca. Cuidado que aquí hay un hoyito. Brinca. Pasamos por aquí. Yo brinco primero. Luego vas tú. Cuidado. Bien. Bien, perfecto. Bien, bien, bien. Estamos ya en los 20 metros. Mira, no se ve complicado. No quiero mufarla de que... ¡Uy! Está bien fácil y que me termine muriendo de que a punto de los 300 metros. Pero vamos bastante sólidos. Cuidado, Alex. ¡No! Se cayó uno ahí. ¡No! ¡Alex! ¡Ah! ¡Alex! ¡Sube! ¡No! ¡Se me está cayendo el niño! ¡No! ¡No! ¡Se cayó Alex! ¡Alex! ¡Esta ola! ¿Cómo le hago para que suba? ¡Alex! ¡Sube! ¡No! Está... No sé... No sé dónde esté. Está... Está colgado. ¿Perdí... Perdí la cuerda con él? No, 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 no. Mira, todavía tengo cuerda. Ah, me caí. ¡Oh, my God! Me la acabo de pegar horriblemente. Bueno, creo que ya vieron por qué esto está complicado. ¡Hola, Alex! ¡No te vuelvas a caer así! Esto es lo malo de este juego. ¡Si uno se cae! El otro... Pues también probablemente se caiga porque lo arrastra. Ah, es que aquí hay un hoyito. Listo, listo. Yo brinco primero, Alex. Yo brinco primero. Ahora, ¿tú brincas? ¡Bien! Aquí hay otro brinquito. 24 metros apenas. Mira, yo me voy feliz si llegamos a los 100 metros. Nada más con eso. Yo llegué a los 44. Yo me lo paso hasta los 100. No más. A los 300. ¡Oh, mira! Espera. Mira, quédate aquí abajo, Alex. Tengo un truco. Si uno se queda arriba y tú brincas, vas a brincar un chorro. Ah, bueno, no. A ver, ¿brinca? Bueno, más o menos. Me falta más altura, pero creo que eso luego lo vamos a necesitar. 40 metros y dos carteles. ¿Keep jumping? ¿Cómo? ¿Que brinque arriba de ti? A ver, ¿brinca, Alex? No, no entiendo qué es lo que dice aquí. Bueno, ese cartel no lo entendí. Stand here. Párate ahí. Eso es una trampa. Es para que te mates. Usa la fuerza de la cuerda para propulsarte. O sea, que nos aventemos. ¿Cómo no? ¡Creo que ya entendí! Ok, sí, 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 ya entendí. Alex, tú párate aquí. Tú párate aquí. Yo me paro en la otra cruz. Vamos a... Me voy a catapultar. Voy a hacer una catapulta humana. ¿Y de aquí? ¡Brinco! ¡No! Brinqué, pero no llega hasta el otro lado. ¡Chocó conmigo! ¿Cómo? ¿Qué dices, Alex? ¡Chocó conmigo! Sí, se choqué conmigo. ¡Ah, choqué contigo! A ver, a ver, a ver. Lo intentamos otra vez de nuevo. Nada más que párate un poquito más a la orilla. Ahí va. Una, dos, tres. ¡Llegué, llegué! Ahora tú brinca. ¡Oh! Ahí está. Primera dificultad pasada. Y debe ser por acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. Cuidadito. 50 metros, ya casi. Brinco yo primero. Una, dos, tres. Y ahora brincas tú. Llegó el momento de seguir gastando dinero. Me voy a comprar la cosa esta de fuego. ¿Cuánto cuesta? 149 Robux. Bueno, me la compro también. Poción de lava. Se compró. Poción de lava. ¡Ah, mira! ¿Por qué esto se rellenó? Bueno, me lo tomo. Me tomo la poción de lava también. ¿Quién sabe qué sea lo que haga? Y paso yo primero. Ok, Alex. Listo. ¿Vas tú? Voy yo. Voy yo. Y ahora voy yo. Está fácil el brinco, Alex. Está fácil. Bien. Ahora brinco yo. Y brincas tú. ¿Y... ¿What? Espérame. Déjame. Paro aquí. Ajá. Y ahora brinco aquí. ¿Y llegas? Aguas con caerte, Alex. Aquí caerte sería horrible. Ven. Pasa aquí al ladito. Voy a brincar. Listo. Te toca. Ay, ay, ay. 58 metros. Estamos cada vez más cerca del checkpoint. Ven para acá, Alex. Cuidadito aquí. Que hay hoyitos en el puente de madera. Hago el brinco a este lado. Tú me sigues. Otro brinco. Pasa, 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 pasa. Ya me cansé. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado de dar tantos brincos. Es que si te caes aquí. Si es de reinicio total. Subete arriba de mí y brinca. Bien, bien, bien. Vuelve a brincar. Y yo aquí llego. Bien. Let's go. Aquí. Debería ser por acá, ¿no? Por la derecha. Cuidadito. Cuidadito. Uy, tenemos que ir intercalados. Una, dos, tres. Y yo brinco, ¿va? Yo cuento y luego tú brincas al otro. Para que... Para que tengamos coordinación. Una, dos, tres. Oh my God. Pero no te pegues contra... No te estrelles la chompira contra... Contra la roca. Una, dos, tres. Bueno, creo que lo podemos pasar así de uno por uno. Ven, párate aquí al ladito, Alex. What? ¿Cómo no llegas, Alex? ¿Alex? A ver, párate ahí. No te muevas. Llega al primer escalón y no te muevas. Bien. Ahora sube al otro. Y ahora yo me muevo al otro. No brinques tú. Ahí está. Ahora sí, pasa. ¡No! No te caigas. Por lo que más quieras, Alex. Ahí sí se cayó. Deja, retrocedo un poquitito. Bien. Sube, Alex. Sube, Alex. Bien. Último escalón, Alex. Y ahora de aquí para acá. ¡Alex! Me da mucho miedo que te caigas. 22 metros. Y tenemos checkpoint. ¿Ok? No quiero que te mueras. ¡No! Choqué. 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 ¿Qué pasa? Choqué. Choqué. No, me está. Ayuda. Me estoy ahorcando aquí con el puente. ¡Perfecto! Después de No Les Miento, creo que como 10 minutos. Alex y yo regresamos aquí. 78 metros. Las pociones. Me las voy a volver a tomar. Y avancemos. Solo 22 metros más para llegar al checkpoint. Baja. Con cuidado. Y ya. Esto tiene que estar fácil. No creo que sea complicado. Uy. Te voy a ir a volar raro. Perfecto. Bien. Aquí yo brinco acá. Y luego creo que es para acá. Y... Ve tú primero aquí, Alex. Vamos así. Pegaditos a la pared. Pegaditos. 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 Bien. Voy yo. Ahí va mi brinco. Uy. Bien, bien, bien. Espérate, Alex. Espérate, Alex. Espera, espera. Espera. Ah, deja. Oh. Listo. Concentrado. Dale, Alex. Nos queda poquito. Esto se puede pasar. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí, esto va para arriba. Caidimos como un rodeo y no avanzamos nada de metros. El checkpoint debe de estar de aquí arribita. Está en la esquina mía. Ahí está. Ahora tú brinca. Bien. Bien. Brinco yo aquí a esta esquina. Ahora tú brinca a la esquina sin caerte. Perfecto. Ay, 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 ay. Ve tú, ve tú, ve tú primero. Yo te sigo, yo te sigo. Aquí voy. No saltemos a la este, si no... Sí, no, no, no. Primero un brinco, luego otro brinco. Que luego la cuerda nos jala. Y por eso hemos muerto. ¿Este se quedó sin compañero? Oh. Espera, espera. Está mamadísimo. Gato, gato, ¿voltea? Oh, ese gato... Ese gato alimenta el gimnasio, eh. Gato mamado. Gato músculo. Vamos, chui, 92. Bien. 92 metros. Vamos a llegar a los 100 metros. Sí. Nuestro primer checkpoint. 96. Sigue avanzando, Alex. Sigue avanzando. Avanza. Aquí, cuidado, que no haya hoyos. Y ya, el checkpoint debe de estar por aquí. Sí, sí. Estoy viendo la cabaña. Sube, Alex, sube. Sí. Oh. 100 metros. 100 metros. Llevamos un tercio del juego completo. Lo que me sorprende mucho, Alex, es que también hay gente aquí que logró llegar. Está Loki atrás de nosotros. Está aquí esta minita, Ara. ¿What? Ah, hombre. ¿Aquí? ¿Para abajo? ¿No? No, no, no te caigas, Alex. No te caigas. Listo, listo. Pero, ¿de qué sirve subir a los 100 metros y aquí vamos a bajar de nuevo? Voy a brincar yo primero. ¿Listo? Sígueme. Bien. Bien. Ahora brinco para acá. Tú me sigues. Yo voy aquí con la delantera. Tú sígueme, tú sígueme. Esto lo vamos a hacer modo speedrun. Ya si nos caemos, no importa. Nos caímos. No, hombre, me da miedo cuando me paro en tu masilla. Ven, 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 ven. No deberías tener miedo. Tenemos un checkpoint. Estamos... Ay, aquí sí tengo miedo. ¿Pum? Bien, 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 bien. Ahora tú brinca al otro, que estás más cerquita, Alex. ¡Alex! ¿Cómo te caes? No lo sé. No. No, hombre. ¿Qué es? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, hombre! ¡Sal! ¡Salí elevado! Hay que tepearnos. Oh, ¿sabes qué, Alex? Ya no quiero tu cuerda. Esto me lo voy a pasar solo. Ah, no, no puedo. No me deja avanzar el tipo ese. Me voy a parar aquí al lado. Yo primero. Ahora tú ponte aquí a mi derecha. Y ahora tú primero. Y luego yo voy primero. Ajá, así me ero. Ah, no. Tú, tú, tú. Sigue por ahí al camino. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Oh! ¡Soy súper tenso en este jueguito de ir escalando! ¡Oh, oh! Ok, ok. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Mira, mira, mira. ¿Tú brinca? Ajá. Yo ahora sí me paso acá y tú brinca al frente. Y ahora yo paso aquí. Y listo. Ahí está. Perfectísimo. No, tremendo teamwork que estamos haciendo. Los mejores brincadores. De la altitorturas. Bien. Una señal. Usa tu cabeza, literalmente. Ah, párate encima de mí. Bien. Avanza poquitito. Para que tenga espacio yo para ponerme. Ahí está. Listo. 120 metros. Estamos avanzando a buen ritmo. Me gusta, me gusta, me gusta. Salta encima mío. ¿Seguro? Nos la pasamos de esta forma, entonces. Uy, casi me caigo. No, mira, mira, me la juego. Uh, me salió el brinco. Oh, my God. No tengo fe. ¿Tú no tienes fe en este brinco? No tengo fe. Sí se puede. Si yo pude, Alex. Si yo pude, tú puedes. Voy un poco más adelante. No sé qué lo sale. Ahí está. Párate, párate en el borde. Sí, no brincaste. Eso ni siquiera fue un brinco. Pero estoy más en ti. Oh, y este. ¿Y ese trucazo? Todo calculado. Oh, mira. El gato musculoso está aquí de nuevo. Hola, gatito musculoso. Vamos, vamos, vamos. A subir esta espiral. Sí, me tengo que poner arriba de ti. Y ahora tú si brincas. ¿Sí llegas? No. Voy a brincar poquito más, eh. Ahí está, ahí está. Ya llegaste. Perfecto. Voy a brincar aquí. Tú sígueme. Párate encima de mí y brinca. Ay, aguas. Bien, ahora brinco yo. Y tú, tú ve, tú ve. Tú toma la delantera. ¿A dónde voy? No, mames. Me voy a ver con el piso. No, espera, espera, espera. Voy a brincar arriba de ti. Ah, no. No pude. Arriba. Cuidado. Uy, apenitas. ¡140 metros! ¡Vamos ya casi por la mitad! No, no, no. Tranquilo. Tú no piensas en volver a empezar porque no lo vamos a necesitar. Quien tiene hambre en pan piensa. La derrota no está en mi mente. La derrota no es una posibilidad para mí. Para nosotros. Bien. Al próximo amigo. Sí, esto ya se está poniendo como cada vez más difícil. Espera, ¿tú no brinques? Ahora sí. Si llegas al otro. ¡No, Alex! Creo que me paro. Ya está, ya está. ¡Ay, ay, 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 Alex! Bríncala. Ajá. Y ahora sí brinca para acá. Bien. Ahora yo aquí. Tú me sigues. Yo brinco aquí. Tuki, tuki. Y voy a brincar yo al puente. Sí. Ahí está. Bien. Cuidado aquí que está roto. Aquí es un brinquito a la esquina. Uf. Uy. Ven, acércate. Ponte atrás de mí. Lo mismo. Ponte atrásito de mí. Y... ¡160 metros! Vamos a llegar a los 200. Cerno, cerno. Ay. Con que aquí no nos pongan alguna cosa que sea de que... Ahora subes y bajas y subes y tirabuzón mixto supremo. Se logra. ¡No, Alex! ¡No te empujamos! ¡Te empujé! No me digas eso. Espérate. Pero sí. No. Uy. A ver, si me tomo esta poción, ¿también te aplica a ti? Me tomé la poción morada. A mí no aplica nada. ¡No! Pásame tu cuenta de banco y te deposito Bobux. ¡No, gente! No, no para. Nos quedamos en los 164 metros. Llegamos a la mitad del juego. ¡No! A mí no puedo regolar. Mira, me voy a quedar aquí esperando. A ver si puedes regresar. Ok, ya sé. Calma, perdón. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Regresó arriba! Era mentira, gente. Ay, me la pegué yo. Me la pegué yo. Me la pegué yo porque era un brinco muy largo. ¿Pero sea la poción morada? Por favor. La tenía... Tenía la morada. Pero no me sirvió. ¿Dónde estás tú? Párate un poquito más atrás. Ajá, ahí. Para que me pueda mover. ¿Más a la izquierda? Sí, sí, sí. Casi subo. No. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Sí! Ay, nos ha salvado. Estamos agradecidos. Hombre, me he caído y he caído encima. Ahora tú, tú brinca. Ajá, y ahora yo brinco. Oh, my God. Espérate que me la pegué. Deja su hue normal. Ajá. De aquí a acá. Y bien, 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 bien. Hay que llegar a los 200. ¡No! ¡No! ¡Sube! ¡Sube! ¡No! ¿Cómo le hiciste para regresar? ¡Ahí está! Entonces, no, no, no. A ver, yo primero, yo primero, yo primero. De aquí... ¡Ay! ¡Me pierda! ¡Un médico! ¡No! Bien, 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 bien. Perfecto. Tú ves que encima mí mejor. Ok. ¿Listo? Ahora tú brinca. Bien. Perfecto. Ya estamos llegando a los 180. Para abajo en un cinto. Oh, my God. Igual, lo mismo de siempre. Yo brinco y tú te paras aquí atrasito de mí. Uy, que es un pe... ¡Ah! Brincate, brincate, brincate. A ver. Bien. Me voy a parar encima de ti y voy a brincar, ¿ok? ¡No! No. ¡Me empujó! Pero espera, no estoy muerto, no estoy muerto, no estoy muerto. ¡Regreso! No, ya me la pegué. No, ya soy un cuerpo andante. ¡Uy! Casi me paro. Es que tengo una base pequeña. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estoy aquí arriba! ¡Bien! ¿Ya? Ahora, a ver, a ver. Ve dónde estoy. Brinca para acá. Antes de que brinques, ve dónde estoy. No, no, estoy subiendo 200 metros. ¿Estás subiendo? Estoy en 200 metros. ¿Dónde está el checkpoint? No sé, estoy en 200. ¡Ah, ya vi el checkpoint! ¡Está aquí enfrente el checkpoint! ¡No! Tenemos que, tenemos que bajar. ¿Estás en suelo? Aquí estoy. ¡Ay! Está el... No, me... Ahí está, ahí está. Ok, ok. A ver, a ver. La cosa es, estamos más arriba del checkpoint. Y tenemos que bajar sin morirnos. ¿Qué vamos a hacer? Nos podemos tirar los dos, que es muy arriesgado, porque podemos morir. Pero es la forma como más segura que encuentro. O podemos hacer el plan que acabas de decir, que yo me tire y que cuando yo esté arriba, tú brinques. Pero lo malo es que brincando, quién sabe dónde vayamos a caer. Vamos a ir muy arriba, sí. Pero sin dirección. Acelerar, voy sin frangas, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tiramos. ¡Chat! ¿Qué opción dicen? Un VTuber pensando imposible. Sí, yo lo sé. ¿Cómo se llama el juego? Altito... Altitorture. Un momento tenso. Es que yo digo que lo mejor plan es tirarnos los dos a la vez. Los dos, tírate, salte del game. Mira, Alex, a la esquina. A la esquina que está entre las paredes, ¿ok? Ahí está donde estoy yo. Mira, te va a pasar una foto, ¿ok? La de justo aquí abajo. Sí, justo ahí abajo, pero te paso foto para que no fallemos. Te voy a poner en paint, el lugar al que tenemos que caer. Va a ser justo aquí. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡No! ¡No! ¡Sube! ¡Sube! ¡No! Alex, no podemos volver a caernos aquí, ¿ok? Brinca tú primero. Nos quedan 25 metros. ¿Voy yo? Bien. Me voy a subir encima de ti, ¿ok? Y listo. ¿Ahora tú? Bien, bien, bien. Estos brinquitos son cortitos, pero fáciles. Brinco acá. Te pones atrasito. Como siempre, misma estrategia. Pensé que te ibas a caer ahí. ¡Qué miedo! Tú brinca, tú brinca. Dale, dale, dale. Bien. Brinca encima de mí. Y brinca para el otro lado. Bien, bien, bien. Voy yo. ¡Ay! ¡180 metros! ¡No! ¡Se cayó una persona ahí! ¡Pobrecita! De aquí. Ok. Me subo encima de ti. No, hombre. Esto está. Oh, my God. Qué difícil está esto, ¿eh? ¿Te cago ya tanto? Sí. Bien, bien, bien. Me va a subir otra vez. ¿Lo intentas? ¡Oh, no! Bien, 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 bien. Otra vez. Lo mismo. Me subo encima de ti. Brinco acá. Y tú llegas. ¡190 metros! ¿Al lado? ¿Quién? Sí. Lo estamos logrando. ¡No! ¡No nos estorben! ¡No nos estorben! La gente que ya llegó al checkpoint. ¡No nos estorbe! Vale. ¡Uy! Casi me muero. ¡Halo! Brincamos a la vez. Cuidado. A ver. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Alex. Vale, vale. Ya te, ya te, ya te, ya te. ¿Cómo funcionan las escaleras? Espérate. ¡Ay! Sí. Ahora sube. Sube, sube por las escaleras. Creo que el checkpoint debe de estar aquí al lado ya. ¿Un cartel? ¿Qué dice? ¡Ay! ¿Otro brinco, pero vertical? ¡Ay! Ya entendí. Tú te quedas aquí arriba y yo me quedo abajo. ¡Oh, my God! Cuando subas... Sí, tú te quedas ahí y yo brinco. Y cuando está arriba de ti, tú brincas de nuevo. Creo. Sí, y estoy viendo... Sí, estoy viendo aquí la cabaña. Está ahí cerquita. A ver. Acércate para acá, Alex. Las escaleras de Roblox no se pueden utilizar para abajo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Si ya se atrase y luego se engancha, creo que baja. Ah, ahí está. Me enganché. Ok. Quédate ahí arriba. Me jala. What the fuck. ¡Brinca! ¿Viste? O sea, cuando yo subo arriba de ti, tú brincas. Intentamos llegar, ¿va? A ver. Ahí va. Cuando se suelte. Una. Acércate más a la orilla. Ahí. Una. Dos. Tres. Sí. Llegué. Sí. La cabaña. Llegamos. Doscientos metros. Agarra el checkpoint. Corre, 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 corre. Checkpoint. Por favor. Por... Sí. Ah. Solo cien metros más, Alex. Y ahora nos toca hielo. ¿En serio? Creo que si tocas... Ala, sí. Es resbaloso, ¿verdad? Sí. Súper resbaloso. A ver. Yo voy a hacer tu ancla. Porque me voy a tomar la poción. Entonces, tú quédate cerquita de mí. Bien. Despacio. Despacio, despacio. Tú ve primero. Yo te voy siguiendo. Sí. Se queda un poco lejos de mí, Nati. Ojalá. Ajá. Tú brinca y yo brinco. Bien. Qué coordinación. Una. Dos. Tres. Bien. Avanza. Una. Dos. Tres. Bien. Una. Dos. Tres. Perfecto. Tú sigue avanzando. Tú sigue avanzando por acá. Yo te sigo. Yo te sigo. Esa es la estrategia. ¡Loki! ¡No estorbes, Loki! Suena que te heiteamos. Pero ayudan más no estorbando. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Listo. Se acabó el hielo. Creo. O tal vez no. No. No se acabó. Sigue todavía. Qué estresante es esta parte. A ver. Al ver, lo que sí. A ver. Ajá. Tú primero. Yo te sigo. Misma estrategia. Antes de que se me acabe el efecto. Ya se me acabó el efecto. ¿A la izquierda? ¿Puedes ir a la izquierda? Bien. Yo brinco. Ahora voy yo primero. O no. A la vez. A la vez. Una. Dos. Tres. Me caí. Ay, pero llegaste tú. Estoy anclado. No. Me caí. Estoy en un hoyo. No puedo salir. Yo sí. Yo sí puedo salir. Yo no puedo salir. ¿Brinca? Bien. ¿Es para dónde? Hay que subir. ¿Hay que subir todavía más? Sí, hay que subir. Una. Dos. Tres. Oh my God. Llegué a penitas. Oh my God. Bien. Ya pasamos a esta parte de la cueva. Ah. Doscientos veinte metros, eh. Me había fijado. Ochenta más. Vamos por aquí. Lentito. Esta parte sin coordinación es casi imposible. Ahora. Brinca arriba de mí. Ve para allá. Bien. Yo ya estoy. A la cuenta de tres. Una. Dos. Tres. Mi tres fue muy rápido, jaja. Uy. A ver, voy. Voy yo primero y luego seguido. Ve tú primero, pero cuenta. Ah, que cuentes. A ver, cuidado. 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 Es que aquí me empuja mucho. Acerca también. Estoy yendo lentito, 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 lentito. Le estoy picando de que nada más una vez a la tecla. Me subo encima de ti. Vamos a brincar a la vez para el frente, ¿ok? Una. Dos. Tres. Brinca. No me deja brincar. Ah, sí, es cierto. Si te tengo arriba, no puedes brincar. Vale, derecha. Cuidadito, cuidadito. No sé si usted puede subir. Espera, te intento aclarar a la derecha. Listo. Bien, 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 bien. Bien, quédate ahí, quédate ahí. Ok, ok. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que aquí ya estamos parados sobre algo gris. Aquí no nos afecta el hielo. Ya vamos como por la mitad del camino. Sí, 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 estoy viendo la escalera. Está atrás de nosotros. Vamos por la mitad. No hay que caernos. Salto aquí. Y cuánto estoy seguido. Ok, tú cuentas. Una, dos, tres. Bien. Ahora yo salto y tú me sigues, ¿va? Una, dos, tres. No, no, me caí, me caí, me caí, me caí. Está bien claro, está bien claro, está bien claro. Me caí, me caí. Está estoy arriba, pero yo me caí. No, estaba ahí. ¿Y dónde se puede parar? Oh my God, oh my God. Tenemos una sola oportunidad. Me voy a comprar. No te trabes, Chuy. Me voy a comprar la cosa esta que me quita el ragdoll. ¡Cómprate! Listo, me la quité. ¡Bien! ¡Oh! ¡Regresé! Ay, benditos, benditos sean los Robux. Si saltan encima mío, puedo llegar a la pierda. Tú, 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 quédate aquí, quédate aquí. Voy a saltar dos veces. Listo. Ahora sí, te toca a ti. Bien. Ahora tú, tú haz lo mismo. Sube, sube a la otra gris. ¿Los dos lo hacemos? ¿Tú lo has hecho? Ah, sí, se me olvida eso. Una, dos, tres. Toca, toca. Bien, 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 bien. Uf, uf, uf. Está la escalera allá atrás. Salta en la piedra. Bien, estoy en la piedra. Ahora voy por el bordecito. Tú acompáñame aquí en el bordecito. Y... Brincamos. Una, dos, tres. Vale. Salto yo también. Ajá. Ahora tú ve por delante. Pegas un poco al borde. Voy, 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 voy. Listo. ¡Sí! ¡240 metros! Oh my God. Odio esta zona, de verdad. La odio. ¿Cómo puede ser algo tan complicado? Alex, ya lo entendí. Esto es pura inercia. O sea, si yo brinco, tú brincas y todo eso. Una, dos, tres. ¡Ay, casi me tiras! ¡Ay! Espera, listo. Una, dos, tres. Bien. ¡No! No importa, no importa, no importa. No, no, no perdimos mucho aquí. Una, dos, tres. ¡Ay! Me jaló para atrás. ¡Ay! Nos jaló para atrás. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ayuda! Listo, ya estoy bien. Ya estoy bien. Una, dos, tres. Una, dos y tres. ¡Ay! Es que... Ok. ¿Tú súbete encima de mí? Cuando tú digas, yo brinco. Listo. ¡Ay! ¡Párate! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Toqué esto! ¿Puedes pararte? ¡Oh! ¡Bien! Alcancé a tocar esto, esto gris, antes de que te cayeras. ¡250 metros! ¡50 más! Y llegamos a la meta. Bien. Bien. Sigan, sigan a Loki. Sigan a Loki. ¿Cómo le hace Loki que se lo está pasando solo? WTF. Es un loco. No le jala a nadie. Sí, él lo tiene más fácil. No le está jalando a nadie. Es VIP. ¡Y! ¿Acabamos la cuiva? Creo que... Sí. Ay, no. Ahora toca el acantilado. Me buggearon. Loki. Tírate por los panas. ¡Sacrificate! ¡Tírate en el acantilado! Así de chill por los panas. Queremos ver tu sacrificio, Loki. Acércate y le dejamos que... Siga. Tírate, tírate, Loki. ¡Sí lo va a hacer! ¡Sí te va a tirar! ¡No, Loki! Cuando quieras tirarte. Aquí te observamos. Si nos caemos, lo que está muerto, pero me voy por hoy. Sí, dale. ¡Me paro, me paro, me paro! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Se cae justo! ¡Estoy en 300! ¡Ah, no! ¡Se cae justo aquí! ¡No! ¡Alex! ¡Por favor! ¡Ya no te caigas! ¡270 metros! ¡Nosotros tenemos que avanzar por este pasillito de aquí! ¡Me sigues, ok! ¡Lentito, lentito! Vamos a caminar así. ¡Lentito! ¡Mini pasitos, mini pasitos! Esto está muy peligroso. Ya casi llegamos al checkpoint de los 300. Cuidadito aquí, con la vuelta. Cuidado, no vayas a chocar. Cuidado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me tiro! ¡Listo! ¡Uf! Ok. A subir. A subir. Ya no debe estar muy complicado lo de acá. Me subo encima de ti. Tuki. Perfecto. Ahora, ¿subimos esto? ¿What the fuck? Esto se sube fácil, ¿no? Nada más tú brinca como tonto. Y yo te sigo. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Me caí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Listo! ¡Listo! ¡280! Avanza. Avanza, Alex. Dime que estas escaleras llevan al checkpoint. Ok. Este va a ser nuestro último obstáculo. Esa cosa de... Esa cosa de hielo ahí con las escaleras. Ok. Me subo encima de ti, ¿va? Vas a tener que brincar, ¿verdad? Cuando yo brinque. ¡Ay! Bien, bien, bien. Ya estoy en roca. ¡Sí! Llegamos al checkpoint de los 300. Nada más no te vayas a caer aquí en la... ¡Uy, Alex! ¡Uy, Alex! Te callas ahí y me paba algo. ¡Sí! ¡300 metros! ¡Lo conseguimos! ¡Dame ese checkpoint! ¡Pero! ¡Ahora tenemos que llegar a los 400! Lo bueno es que Alex tiene preparado un bug que nos va a hacer subir 100 metros en nada. Alex me dijo que era justo aquí, al lado del señor policía todo guapo. Alex, ponte en el lugar, ponte en esa esquina como si estuvieras castigado. Y yo lo que voy a tener que hacer va a ser dar un brinco de fe y tomarme la poción cuando esté a punto de tocar el suelo de hasta abajo, de los 0 metros. ¡Vamos para allá! ¡Salto de fe! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfectísimo! ¡Vamos por ahí! Y ahora sí, se viene lo potente, se viene lo potente. ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Creo que sí! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Alex! ¡Tienes que subir! ¡Alex, estoy aquí arriba! ¡Ven acá! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estaba ahí! ¡Había llegado a los 400 metros! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Espera, espera! ¡Estoy a punto de llegar a la cabaña! ¡Ah, sí! ¡La agarré! ¡Bien! ¡Llegué a los 400 metros! ¡Lo conseguimos! ¡Llegamos hasta el final del juego! ¡Vamos a tener que esperar a que sigan construyendo más metros! ¡Alex, acompáñame! ¡Y tírate desde aquí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hasta abajo! ¡Suuu! ¡Qué golpe nos vamos a llevar en las patas! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Subimos! ¡Para ba... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estoy mareando! ¡Ah! 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 ¡Subimos para bajar de nuevo hasta los 0 metros! ¡Somos inteligentísimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!